La verdad que sí, es muy triste, como ya hablábamos la vez pasada, no terminan de trabajar de la obra y lo están pintando con aerosol, lo siguen cascoteando, la verdad que es algo muy triste, lamentable, porque la gente no toma conciencia que esto es para nosotros, es algo que está acá a un paso, muy cerca, va a ser muy útil, pido a los padres, o sea, que le pidan a sus hijos que los hablen del cuidado que hay que tener para el edificio, que hablen con sus hijos adolescentes también, es pedir el compromiso para que cuiden algo muy importante como va a ser el futuro dispensario. Gracias. 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 Gracias.